Me encuentro en Chilecitos, La Rioja, y lo que tengo atrás es una de las obras de ingeniería que revolucionó el siglo XX. Se construyó para extraer oro a más de 4.400 metros sobre el nivel del mar. Se construyó en tiempo récord en apenas 18 meses y funcionó desde 1904 al 1927 aproximadamente. El Cerro Famatina es una gran fuente de recursos naturales y desde los jesuitas y desde los diaguitas incluso ya se extraía el oro, siempre de forma manual. Pero en el 1900 surgió este proyecto de poder extraer el oro, el mineral, tanto oro, plata y cobre, pero en gran cantidad. Entonces fue cuando se construyó esta obra de ingeniería gigantesca. Cuenta con 9 estaciones y 35 kilómetros de largo. También me encuentro con La Rulero, con mi giro Expulse, que me estuvo esperando mientras estaba en Colombia. Y vamos a comenzar otra de nuestras andanzas. Volviendo al cable carril, esta estación es La 1 y está ubicada a mil metros sobre el nivel del mar. La estación 9, allá en las entrañas del Cerro Famatina, pasando los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Estamos en pleno invierno y nosotros vamos a intentar llegar. ¿Por qué digo intentar? Porque he hablado con guías y me dijeron que no era recomendable por la época, ya que vamos, o sea, el camino es por el lecho del río, el cual está congelado. Y hablé con otros guías y me dijeron que se podía, pero con precaución y que me iba a costar mucho. Es algo que realmente, no sé, pero la única forma de que lo sepamos es intentándolo. Así que vamos a hacer eso, por lo menos intentar llegar allá a las entrañas del Cerro Famatina, a la estación 9. Un dato no menor es que yo nací en Chilecito. Nací y me creé hasta los 18 años. Después me fui a estudiar a La Rioja Capital, me egresé, ejercí mi profesión, después comencé con el proyecto de rulos en ruta y mientras no viajo, vivo allá. La cuestión es que acá quedó mi mamá, acá quedó mi papá, mi familia. Mira, entonces vamos a ir a uno, mientras preparamos toda la aventura para mañana salir temprano y ascender a la estación 9, vamos a ir a uno de los mejores hoteles que hay. Vamos a ir al hotel mamá. Pero le vamos a dar una sorpresa porque yo no le dije que venía. En realidad un poco, pero como yo hablaba con diferentes guías y me decían que no, que era muy complicado hacerlo ahora en esta época de invierno, yo le transmití eso y le dije, bueno, mami, al final no voy a poder ir y quedó en eso. Yo hablé nuevamente con el guía, tomé valor y dije, no, al menos lo tengo que intentar. Así no llegue, sí es un riesgo, pero lo tengo que intentar. Pero bueno, no se lo transmití a mi mamá, no le dije que venía finalmente. Entonces ella se quedó con que no venía. Vamos a darle una sorpresa, vamos a ver cómo reacciona. Se está durmiendo. ¡Hola mamá! La lunita se acuerda de mí, se acuerda de mí, ay sí, mira cómo se acuerda. Buenos días, ya está ahí la matina lista. Yo también, hace mucho frío. A mí, si no vuelvo, anda a grabarme como en la película del chile. Yo soy una frantera. Bueno, comenzamos el día, vamos a ir hasta la matina, tengo que ir acá a 30 kilómetros y ahí comienza el ascenso. Nos vemos en la noche. Dale papá, te espero. Un besito, hijo. Con la estación 9 hay que dar la vuelta a este cerro, ¿no? Y la forma, la única forma que hay para subir en vehículos es por FAMATINA. Así que para allá vamos. Desde Chilesipo hicimos 32, 35 kilómetros aproximadamente para llegar a FAMATINA. Desde FAMATINA vamos a ir hacia el Alto Carrizal, que es parte del departamento de FAMATINA y está a muy pocos kilómetros, serán unos 6 o 7, si no les falla la memoria. No hay viento, está frío, pero no es insoportable. Así que todo está marchando bien. Allá arriba, a ese pico, a los pies. Bueno, no tanto a los pies, pero acuérdense, acuérdense cuando estemos arriba que vamos a ver ese pico ahí, ahí muy, muy cerquita. Yo no sé por qué pasé tanto tiempo sin venir acá en moto, teniendo esta belleza, o será porque es mi tierra, no sé. Pero esos novales, ese aroma frío en invierno acá en FAMATINA, la gente, ese acento, el humito de las estufas, de las alamandras, es maravilloso. Allá arriba está el pico general Belgrano, y eso que ven ahí un poquito más abajo, que cambia de color, si no me equivoco, es la mina. Es uno de los socavones. Hasta allá arriba vamos a subir. Acá se acaba el asfalto y comienza la aventura, como siempre digo. Esta montaña, espacio sagrado, sinfonía de especies de animales, vegetales, minerales, pide permiso, sienta, respeta su silencio, deja intacto el lugar. Hola, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Llegamos al inicio, acá comienza el ascenso. En este lugar, precisamente, es donde se ubicó el corte de FAMATINA en el año 2012, ¿cierto? Estamos acá con un vecino de acá de FAMATINA, ¿cierto? Sí, soy de acá, nacido, criado acá en FAMATINA, y acá estamos, en defensa de nuestros recursos hídricos, de nuestra agua, de la vida, y de todo lo que se llama naturaleza. Acá los vecinos de FAMATINA actualmente están apostando al turismo, como hablábamos recién, el día que se instale una minera arriba. Esto no va a ser posible, ¿no? No, de hecho, acá ninguna minera se va a instalar, y eso que quede bien claro a todas las autoridades gubernamentales, de que mientras hay un FAMATINA atrás de esa barrera, acá no pasa nadie. Me escuchen bien. Acá no pasa nadie, así que acá no tengan, acá que la parte gubernamental acá no hable de minería, porque acá no van a subir, acá se defiende la vida, acá se defiende el agua, y acá estamos, y vamos a seguir estando. Y con esa firmeza, ¿no? El pueblo de FAMATINA es ejemplo a nivel mundial, ya que expulsó cinco mineras, cinco mineras. Y la napa del FAMATINA, la que se pretendió en su momento contaminar, no solo abarca la parte de La Rioja, sino que es una napa que se extiende por Córdoba, incluso hasta Buenos Aires. O sea que si el agua se contamina acá, se puede ver contaminada toda aquella parte. Bueno, comenzamos el ascenso, recién pasó una camioneta, me dijo que tenga cuidado por el hielo, pero a la tarde nos vemos. A la tarde nos vemos. Que tengas buen viaje. Bueno, muchas gracias. Bueno, este es el primer cruce del río, de muchos que se vienen. Esta agua es cristalina, directamente de deshielo, pero ya van a ver el color que toma más arriba. Acabo de cruzarme con otra camioneta ahí, ya subieron dos. Es época de turismo, es época de invierno, así que va a haber más camionetas. Yo tengo que esperar a que las camionetas rompan el hielo para yo poder pasar. Hasta acá viene el camino hermoso, pero recién estamos comenzando. Son 45 kilómetros para llegar a la mexicana, pero después del cañón del ocre es donde se pone más complicado. Recién me dijo la camioneta que no sé si va a llegar a la mexicana, me dice, pero puedes quedarte en el cañón del ocre. Yo voy a llegar hasta la mexicana. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Estamos llegando al pesebre. Camino a la mina mexicana. ¡Miren esos canares! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Parada obligatoria en los pesebres, una formación geológica que deja al descubierto los minerales que tenemos acá en el Cerro Famatina, al igual que en la quebrada de Humahuaca. Estos colores morados, otros más ocres, otros más rojizos. Es solo, se podría decir, un fragmento de esta gran montaña que vemos arriba. Y que, repito, deja al descubierto ese corazón del cerro. Es esa... Esos colores que impactan en la mirada. Esas formaciones. Ahora les muestro un poquito más. Miren allá. Pasamos de un rosado a un gris sin escala. Y seguimos subiendo. Rojizo, rojizo, rojizo. Acá quería llegar. Miren eso. Morado. Directamente morado. Si seguimos bajando más rojo. Y así. Todos los colores en la montaña. Miren esta parte acá. También morado. Guau. La rulero se viene comportando de 10. Está en su hábitat. En su hábitat. En la montaña. En los cerros. Ahora sí. Bienvenidos al cañón del ocre. Una formación natural. Un vique natural que se formó desde arriba bajo el río amarillo justamente con el ocre y arcilla. Entonces acá se depositó de forma natural creando este cañón de 60 metros aproximadamente. No sé si se puede apreciar la altura pero no me quiero acercar mucho. Actualmente se extrae de forma natural. Esa lo extrae una familia de famatina y se utiliza para pigmentar artesanías como vasijas ollas y demás. Allá es como por adentro. Por adentro el río. Increíble. Increíble. La princesa Claro, como es época de turismo hay muchas camionetas Y todo guía que me cruzo me dice No vas a poder subir, no vas a poder subir Y agradezco las recomendaciones Pero ya lo dije Lo voy a intentar Lo voy a intentar, uno sabe hasta donde corren riesgos Por eso creo Miren esa maravilla a mi costado Uff, de acá es la vista Miren esa vista Guau Bueno, sigamos, sigamos Acá empieza ya el río amarillo Mira que linda el agüita Mientras Más tiempo mantenga los pies secos Mejor voy a estar Esa, por adentro del cañón Por adentro del cañón A partir de ahora comienza el camino ya por el lecho del río Esa parte ya está rota Que es por donde pasan las camionetas Pero miren a los costados Algo está completamente congelado Bueno, casi Porque por el medio pasado Ese es el camino que nos espera Mientras esté así Podemos subir Ay, pues madre Claro, va por el lecho del río Esa risa de nervios No sé si la cámara Pueda atestiguar bien Pero está el río O sea que Ahora en pleno invierno No es tan recomendable mojarse No puedo tomar tanto envión Pero allá arriba Barro y una pendiente Bastante pronunciada Vamos a ver cómo mojar Esa No, increíble El rodado 21 hace que Pasés como si nada Se sintió Se sintió Pero apenas Apenas Yo la veía que iba a ser más complicada Pero Pero pasamos Como si nada Esa Ay, ay, ay Bueno ¿Ves cuando se estaba hablando? Miren lo que es El río pasa por abajo La placa de hielos Claro, como hay De dadas sombras Bueno, se acuerdan Que les había dicho Que había hablado con guías Para que Para venir acá Si se podía o no Y en eso Llegó Matías Matías me fue a visitar A mi casa Y me dio las recomendaciones necesarias ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya ha hecho estos caminos? ¿Cuántas veces? Tenemos ya no lluvia 10 años 10 años Y me dijo Con precaución Vení Pero se va a poder Acá nos cruzamos Y bueno Seguramente Nos vamos a ver arriba Por favor Vamos a sacar la foto En la cumbre Esa Matías me dijo que Me quería acompañar Esta parte Donde Hay hielo Y de ahí Me iba a dejar Esa Ay, ay, ay Acá es donde está el hielo Acá es donde está el hielo Que Parece lindo Pero No sabes Que te puede esperar Ay, ay, ay Uy, uy, uy No Yo voy para Hago punta para este lado Ahí está Esa Es increíble Cómo se corre Y acá ya no me entra el pie Parecía Más fácil Pero no Estamos evaluando El camino Acá es donde Se complicaría Acá no sé Por dónde iría No Por acá Por dónde iría Ahí, Matías Mira cómo está esto Acá por la huella Mira Si me marca la huella Sin tener la huella Que ya Las cametas Pasaron Yo pensaba Que lo iban a romper El hielo A la camioneta Pero no No Usted que tiene Muchos grados Bajo cero De la noche Y lo que hace El hielo Es que es muy firme Tienes entre 15 Y 20 centímetros El grosor Claro Y en la noche Cuánto baja Y en la noche Tenemos temperatura Entre 18 Y 22 Bajo cero Algo extremo Si Lo que vendría Más que en la cumbre Esta matina Quiere estar solo Pero si 10 bajo cero Acá seguramente Acá el tema Es mientras haya piedra Nosotros venimos bien No hay que hacerla patinar Y acá venimos patinando Patinando como Cual Cual pista de hielo Literal Los tramos de hielo Siguieron Pero cuando pensé Que ya tenía la técnica El hielo Me demostró Lo contrario Que nada más Si me erraste Pero ya está El camino Tiene eso De que Cuando apagas La cámara Es cuando suceden Las cosas Así Un camino Esta parte Que era simple Lo estaba terminando Con preterreno Ahí pegó El manubrio Y eso Que ven ahí Es de acá En el dedo Que me raspé No estoy usando guantes Esto si Tendría guantes No pasaría Pero como voy Prendiendo Esa Como voy Prendiendo Y apagando La cámara No puedo Manipular Eso con guantes Así que Son gajes Del oficio Del que Tiene que Documentar Estos Cáminas Lo bueno De viajar En moto Que Y documentarlo Es que A veces Bueno En mi caso Armo un guión Con la info Estudio Los acontecimientos Históricos Y demás Pero eso No es Ni el Treinta por ciento De lo que sucede Porque Después Estamos Abiertos A A la incertidumbre A lo que pueda pasar A las personas Que Se pueda conocer Yo creo que Si no Me lo encontré No sé si No sé Serán Cien metros Doscientos metros Antes del hielo A Matías Que ya lo conocía Porque habíamos estado Hablando Y él Muy cordialmente Fue hasta mi casa En La Rioja A A charlar Sobre el camino Y demás Y me lo crucé Porque Si no hubiese estado Él Yo Hubiese regresado Porque Si Me encanta La aventura Y es donde Me siento vivo Pero Uno Uno también Sabe Hasta dónde Correr riesgos Hasta dónde Hacer ese camino Esa plancha de hielo Era algo De que No sé Si hubiese hecho Solo Salvo Arrastrando la moto Con la moto Al costado Pero Ni así Porque Caminando También Es re complicado Si Una camioneta 4x4 Se apura La distancia Como puede ser Un motorcito O doscientos centímetros Cúbicos La paz Bien y firme Obviamente Se siente La altura En la moto Pero Primera Segunda Y ángel Y ángel Y ángel Y ángel Vaya Por ahí No Creo que Por acá Por la derecha Comenzamos Me dicen Que es la última Trepada Las camionetas De adelante Vienen apunadas Así que Hay que esperarlas Y Después subir Porque Acá Sin envión No se sube Imagínense Se apuna La SW4 La rulera Con doscientos Centímetros Cúbicos Sube Le cuesta Claro Pero sube Ya estamos En el último Tramo Y vamos Vamos a coronar Señores Vamos a coronar Pero Ahí estamos ¿Cuál era la apuesta? ¿Dónde van la apuesta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Así? No Pague Usted me tuvo fe Desde el comienzo Eso Pero llegamos Estamos acá Llegamos a Cueva de Pérez Estoy más tranquilo Y cuando Si cae O tiro De forma Que Se engaje Del oficio Y demás Es como que Mi corazón Bombea sangre Para todos lados Así que ya me logré Tranquilizar La adrenalina Como ven Hay muchas camionetas Porque es Época de turismo Esta es la época fuerte Estamos en En julio No sé cuándo van a ver esto Pero Ahora actualmente Estamos en julio De acá Se divide Por ahí A la estación 8 Y por allá A la estación 9 Vamos a comer Unos frutitos secos Que es lo mejor Solo queda energía En el momento Y es sano Y después Seguimos La moto viene bien Primera Segunda Hay watts En donde se siente La falta de oxígeno A la moto Y Y al conductor También Pero Imagínense Que se Apunaba Una SW4 Se va a apuntar Un motorcito De 200 centímetros Cúbicos Y acá estamos A un capó Todas Todas Camionetas 4 Todas Lo más complicado Fue El hielo Sinceramente No hubiese Pasado Creo Porque Era complicado Allí No hay Vierta Quisiera Hubiese intentado Pasarla parado O la moto Al costado Pero También era imposible Caminar Así que Menos mal Que apareció Matías Y ya estábamos Acá En el tramo Final Ahora Para llegar A la estación 9 Finalmente Estábamos En el último tramo La paleta De colores Se hacía notar Pero también La falta de aire Y el frío Se estaban Haciendo sentir Delante mío Una camioneta Tuvo que parar Porque estaba Calentando Pero mi compañera Y yo Seguíamos Sin problemas Y ya estábamos La moto un poco apunada Primera, siempre en primera Y dándole El camioneta que sobrecalentó Nosotros nos resguardamos acá del frío Y del viento Al último venimos en primera Únicamente con envión Si parabas ya le costaba Estamos a 4.400 Y la subida tiene su pendiente Miren como quedó la ruleta Cuñada de Noroc Estoy un poco Ahí apunado No sé si apunado pero Como que la cabeza me hace así No me ha dado todavía para el festejo glorioso De haber llegado porque Primero vamos a recargar energía Las ráfagas de viento que aparecen son increíbles Obviamente es un gran Un gran reto llegar acá Pero Se imaginan lo que debe haber sido esto hace 120 años Con la tecnología tanto de las motos, de las camionetas y todo Ya es un reto llegar Pero Pero hace 120 años esto se hizo a lomo de mula Cuántas personas habrán muerto para construir esto Cuántos animales Cuando alguien moría Y ya se los dije Allá abajo Lo subían a la mula Una cachetada Al animal Y que baje Allá La mula ya sabía el camino Allá abajo La esperaban Fue una gran obra de ingeniería Pero fue una mala inversión Dicen Porque Cuando la empresa la construyó Les dio 100 años de garantía Que estos 100 años Funcionaron O sea Estamos de acuerdo De hecho en el 2004 vino la empresa Y la puso en funcionamiento Para demostrar y cumplir con ese contrato Pero Funcionó hasta el año 27 1927 O sea que se podría decir que fue una mala inversión Porque estaba hecho Para que Extraer más oro todavía La capacidad del ser humano En este caso Movido Por el dinero Que haya logrado construir eso Mire De allá Esa recta 35 kilómetros Acá estamos a 4.600 metros Sobre el nivel del mar Claro Eso estaba Movilizado por la Por las máquinas A vapor De las nueve estaciones Se contaban con máquinas a vapor Eso hizo que Se muevan Estos cables Muchas Muchas fuerzas se necesitaba Para poder mover estos cables El recorrido desde acá Con la vagoneta Era de 6 horas Para llegar A A Chilecito Miren Ahora les voy a mostrar Ya que no hay gente La La vagoneta En esta vagoneta Se transportaba El mineral Como dije El mineral Está hecho Para transportar El mineral No personas En los años 1900 Se intentó Hacer del cable carril Algo más turístico De lo que es ahora Y se lo puso en funcionamiento Y lo que Conllevó Ciertos problemas Porque Les muestro El seguro Esto está hecho Para que funcione Para que se abra De forma fácil Este es el seguro Y se golpeaba Y hacía que La vagoneta Se devuelta Y entonces El mineral Caiga Si nosotros Lo utilizamos Para personas Es muy fácil De que se abra Y así murieron personas Por eso De que Dejo de funcionar Como aerosilla Y quedó En lo que Es actualmente En estos lugares Por más que Nos sentamos bien Hay que Caminar despacito Porque El mal de altura Juega Una mala pasada Pero Es un Es algo Silencioso Cuando menos Los esperas Y de ahí Ya no es Fácil Levantarse Llegamos a Uno de los Socavones Uno de los Tantos Socavones Que había Acá En la estación Nueve Ahora está Cerrado No se puede Pasar Miren Miren cómo Está caído Un derrumbe Pero estos rieles Iban 350 metros Hacia adentro La última minera Que quiso Explotarlo Se metió Sacó los rieles Y Son 350 metros Para adentro Y bueno Y determinó Que el oro Está Todo esto Que ven Atrás mío Es oro Estamos parados En el oro Actualmente No se puede ingresar Porque está Bloqueado El El camino Y qué bueno Que La entrada Mejor dicho Del socavón Y qué bueno Que así lo sea Porque Es muy riesgoso Imagínense Tienen 120 años Si una persona muere No estaría bueno Desde el año 1927 Todo esto quedó Prácticamente Abandonado Ahora se utiliza Con fines turísticos Únicamente El paisaje Debe haber sido Otro Cuando estaba En funcionamiento Puse la cámara Ahí para Sacarme el guante Y mostrarles No sé Si me estoy Enfocando Ahí A ver Esperen Un segundo El dedo Ya paró De sangrar Vamos a tener La cámara Por el viento Me duele un poco La mano Pero Nada grave Pero Lo que más bronca Me da Es que Se podría haber Evitado Esto con un guante No hubiese pasado Pero Como les dije Para poder grabar Me lo saqué Y poder manipular Los botones De la cámara Y demás Y bueno Acá están Las consecuencias Normalmente Esto se hace Con las llaves Justas Pero Trajelas Más versátiles Cadena tensada Torquitas De seguridad Ajustamos El eje Y ya estamos Comenzamos El regreso De tener El micrófono En la mano Para que se pueda Escuchar Los gestos Desinteresados Se agradecen Y acá está Matías Que estuvo pendiente De mi viaje Fue a mi casa Él es Interesadamente Y bueno Por el frío La batería Del micrófono Se descargó Pero quiero agradecer A Matías Por ayudarme A pasar el tramo De hielo Y acá Voy a dejar Sus redes sociales Para cuando quieran Venir a vivir Una aventura Como esta Vamos a bajar Acompañado Porque La bajada Es más complicada El hielo No se puede frenar Así que va a ser Más complicada Me quedo Con la conclusión De que Es una obra Magnífica La inteligencia Del ser humano No tiene escalas Eso a veces Se puede utilizar Para cosas buenas Y otras veces Cosas no tan buenas Espero que ustedes Han disfrutado El camino Nos vemos En el próximo capítulo No se puede Se puede No se puede No se puede No se puede No se puede